Muy buenos días, Juanma. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Vamos a estar platicando con un especialista sobre temas de los adultos mayores y la tercera edad. ¿De qué manera se pueden sentir mejor, sentirse productivos? Quédense, lo vamos a platicar en los hechos aquí entre nos. Leo Arriaga, Dani Abregón, buenos días. Bueno, pues justo para saber cómo se vive el regreso a clases, nuestro compañero Rodrigo Álvarez acompañó desde muy temprano el recorrido de un pequeñito que hoy entra a la escuela. Adelante, Rodrigo, platícanos cómo van. Hola, ¿qué tal? Baitiare, muy buenos días. Una mujer perdió el control. Con nosotros seguimos en los hechos aquí entre nos. En menos de una semana se registró otro robo a una taquería. La impotencia, me imagino, también de la familia al no poder salir a cenar, a comer unos tacos sin tener que sufrir este tipo de actos ilícitos. Y ahora le presentamos lo que ya la de... Mañana en Hechos Primera Línea, nuestro compañero Toniel Martínez nos presenta. Vamos precisamente en este contexto del Día del Abuelo. Es importante señalar que no todo es festejo. Muchos siguen trabajando a una edad avanzada con un salario bajo. Y a eso le podemos sumar que les llevan muchas veces a los nietos y son ellos quienes se hacen cargo de ellos. O peor aún, hay quienes los dejan abandonados. ¿Cómo podemos redignificar a este sector de la población para resolver esta y todas las dudas? Tenemos en el estudio a María Montero, psicóloga de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación y por ayudar a cumplir una de las funciones de la universidad. Difundir conocimiento. Ahora, lamentablemente, mucho... ... proceso social, ¿no? Realmente el punto aquí es que... ... física, emocional, psicológica, económica. ¿Cuál sería la que más afecta a este sector de la población? Todas. La violencia como fenómeno psicosocial afecta a todas. Lo importante aquí es que, como decía, hay que reestructurar o reinventar el concepto de envejecimiento. Es otra etapa más, ¿no? Empezamos con la llamada de atención de que la persona mayor... ... conocimiento y hay que precisamente saber que cualquier persona merece respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la sol. Muy bien, muchas gracias. También es conocido por sus labores altruistas. Déjeme contarle que él sufrió mucho la... We are the world. Y así, acompañado de otros artistas como Bruce Springsteen, como Cindy Lauper, lograron recaudar 50 millones de dólares con ese tema a mediados de los 80. Sí, bueno, ni siquiera está dentro de esos top 5. ¿Cuál es eso? Es una más tranquila, pero justo estaba pensando en el nombre y se me fue. Así es que, ahorita en las redes sociales se los comentó. Oye, ¿sabes qué? A mí me encanta una película, no sé cuál es tampoco, pero bueno, pues vamos a una pausa. ¡Es loco!